Hoy en El Explicador, un trabajo que involucró el estudio del tipo más extremo de estrellas conocido para la astronomía reveló la existencia de las ondas gravitatorias causadas por el Big Bang. Su estudio podría permitirnos entender lo que ocurrió en el primer instante del universo. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, una publicación reciente revela cómo se puede transmitir un sonido en el vacío haciendo algo de trampa. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.